¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos junto a Javier Couso, el exacadémico de la Universidad Diego Portales, además abogado constitucionalista, para preguntarle también por estas opciones que está tomando y descartando el gobierno. El día domingo, cuando el ministro del Interior hace este anuncio de abrirse a un camino a una nueva constitución, él habla de un congreso constituyente, pero al mismo tiempo con una amplia participación ciudadana. Parece una contradicción. ¿Cómo se puede explicar esa afirmación? A ver, no es necesariamente una contradicción, en el sentido de que, como opción teórica, un congreso constituyente podría estar precedido de un proceso de participación ciudadana vinculante. Algo así como lo que planteó la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, pero que en lugar de que luego sea tomado por un congreso, por una asamblea constituyente, o una convención mixta, es elaborado por el propio congreso nacional que hoy día tenemos en existencia, o uno a elegirse más adelante. O sea, teóricamente no es totalmente contradictorio, pero no sabemos el contorno de la propuesta todavía del gobierno. Faltan detalles. Faltan detalles, muy importantes de saber. Ahora han desechado por completo la idea de una asamblea constituyente. El diputado Belolio decía que una asamblea constituyente puede tomar tres años, y que no hay tres años para un proceso constituyente. Bueno, yo lamento estar en desacuerdo con el diputado Belolio, pero no es así. De hecho, el proceso que más se parece al chileno, el colombiano del año 91, partió con demandas ciudadanas por una nueva constitución, con un plebiscito de inicio donde se le preguntó a la gente para saber si efectivamente quiere o no constitución, y luego la asamblea constituyente tomó aproximadamente nueve a diez meses. Entonces, yo diría que, porque la gracia de la asamblea constituyente es que es una suerte de congreso nacional, pero elegido solo para eso. No se distrabe con otras cosas. Mientras tanto, el congreso nacional sigue operando porque el país tiene que seguir funcionando. Entonces, no es exactamente así. Yo creo que aquí lo importante es saber si hay la posibilidad de un acuerdo nacional para hacer este proceso sin tener miedos ni satanizar ninguno de los procedimientos. Porque, como dicen los anglosajones, cuando hay la voluntad de hacer algo, se encuentran los caminos para hacerlo ordenadamente, pero también de una manera expedita. Hay posiciones que hablan de una suerte de camino intermedio. ¿Es un camino intermedio la convención constituyente? Es intermedio en el sentido de que, en lugar de ser, como la asamblea constituyente, un cuerpo elegido por la ciudadanía para exclusivamente elaborar una nueva constitución, una convención constituyente combina ciudadanos elegidos exclusivamente para aquello con parlamentarios actualmente existentes. Y en ese sentido es una convención que se ha usado menos que la asamblea constituyente o que los congresos constituyentes, pero es una opción a considerar. Yo creo que, insisto, lo importante es que ningún sector se cierre a ninguna de las opciones que están sobre la mesa. Y que, insisto, creo que es tan importante como el debate que estamos teniendo, es que, por decirlo así, no se satanice ninguna de las opciones que están en la mesa. Porque, si se sataniza, la gente entra en pánico. Y eso es algo que, en estas circunstancias, no es razonable para iniciar un proceso constituyente. ¿Todos los mecanismos tienen plazos similares? ¿De qué depende el tema de los plazos? Yo creo que los plazos son enteramente contingentes a la realidad que vive el país. Por ejemplo, un plebiscito de inicio en el corto plazo, en estas condiciones que está viviendo el país, no es viable. El país tiene que estar en una situación de tranquilidad. Ahora, anunciarle al país con nitidez un itinerario constitucional podría contribuir a que los ciudadanos que aspiran a una nueva constitución entiendan que aquí no hay vuelta atrás respecto a la nueva constitución. Porque lo peor que podría pasar es que se sintiera que la oferta de una nueva constitución que habrá puesto el gobierno sobre la mesa, fuera algo así como una moneda de cambio para que se tranquilizaran las cosas y que una vez que se tranquilicen, después el gobierno se olvide de eso. Ese es un miedo que tiene. Yo no creo que el ministro Blumen esté en ese predicamento. Yo creo que efectivamente ha mostrado él y otros una disposición real a entender que la constitución tiene que ser la casa común, la casa de todos los chilenos, que hoy día no es percibida así. Y entonces, de ese punto de vista, yo creo que las circunstancias actuales ameritan que, por decirlo así, miremos con frialdad este proceso porque es demasiado importante para hacerlo de manera precipitada, en primer lugar, o asumir que alguna de las variantes para hacerlo necesariamente es catastrófica para el país. Cuando todo lo contrario. Es un momento para que los chilenos que sabemos votar, eso es una cosa que distingue el Chile respecto a otras democracias latinoamericanas. Aquí se vota y a las 11 de la noche se sabe el resultado con un 99%, digamos, de los votos escrutados. Este es un país que puede hacer eso y es un proceso que puede ser muy constructivo, un proceso de construcción constitucional. Javier, hay una pregunta en el estudio. Gonzalo, te escucho. Sí, hola Andrea. Hola Javier, ¿cómo le va? Muy buen día. A ver, la propuesta del gobierno es el Congreso constituyente. Usted decía, no hay que satanizar ninguna de las vías. Diálogo, diálogo, necesitamos conversar y ponernos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con el Congreso? ¿Es posible hacer un Congreso constituyente con este Congreso, mirando los niveles de aprobación, mirando la mala nota, la desconfianza que hay hacia el Parlamento? ¿Se puede o no? ¿Es viable? La pregunta de Gonzalo tiene que ver con la legitimidad del Congreso, con los niveles de aprobación y con este Congreso constituyente. ¿Cuenta con la legitimidad necesaria para iniciar un proceso constituyente o que el proceso constituyente quede a cargo del Congreso? A ver, la pregunta es muy importante porque, como decía antes, más que opciones teóricas, las opciones para elaborar una nueva Constitución tienen que hacerle sentido al país en la realidad que tiene hoy día. El Congreso es perfectamente legítimo para lo que fue elegido, para legislar en este periodo de años, que son cuatro años para la Cámara de Diputados y para parte del Senado. Yo tengo la impresión de que hoy día no sería percibido como un órgano apto para elaborar una nueva Constitución. Insisto, es clave esta distinción. No es que sea ilegítimo, es legítimo para lo cual fue escogido. Pero como no fue escogido para elaborar una nueva Constitución, que es una aspiración de 40 años en realidad, me parece a mí que no están dadas las condiciones. No veo que vaya a funcionar, que tenga la suficiente legitimidad para aquello, para hacer una nueva Constitución. Ahora, respecto de lo que se aprobó ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara, la habilitación del plebiscito, que sea el Congreso al que llame un plebiscito, también era un mecanismo que se estaba explorando. En realidad es parte de un mecanismo, de todos los mecanismos. Es un primer paso. Porque en derecho es muy importante seguir ciertas formalidades. Uno no puede tomar por válida la opinión del electorado basado en encuestas. Aunque tengamos presunciones más que fundadas de que la población quiere una nueva Constitución, lo ordenado, lo correcto, es que en un momento que sean 5, 6, ojalá 9 meses más, no más que eso, el país tenga, después de un proceso de consulta, de información ciudadana, la ciudadanía está hoy día informándose respecto a la Constitución, se le pregunta formalmente, para estar jurídicamente seguros, quiere o no una nueva Constitución. Y eventualmente, si se negocia, porque la gente, es importante que sepa que los procesos exitosos han sido precedidos de pactos políticos. Mandela con De Klerk, cuando terminó el apartheid en Sudáfrica. O en el caso colombiano, cuando el presidente Gaviria se sentó con personas que estaban todavía recién saliendo a la guerrilla. Es importante entender que los pactos políticos son importantes, no son malas palabras. Hay que dotarles de un buen significado de nuevo. Entonces, me parece a mí que un plebiscito inicial en que se le pregunta a las personas quiere o no nueva Constitución, es absolutamente importante hoy día de aceptar. Y luego, quizá, preguntarles si aquello que se propone como mecanismo, les parece o no, o si se dan opciones de mecanismos. Bien, muchísimas gracias Javier Couso, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Diego Portales, para seguir abordando este tema, un diálogo que recién comienza, una discusión que recién comienza, a ver finalmente cuál será el mecanismo que termine todo esto en una nueva Constitución. Gonzalo, Carla.